¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué Baki significa para ti? No te metas en esto, por favor. Solo vas a empeorarlo. ¿Qué? ¿Vais a detenerme? Tendrá graves consecuencias. Capitán, te veo a la defensiva. Ha sido un día muy largo. Si no aceptamos nuestras limitaciones, no somos mejores que los malos. Yo no lo veo así. A veces te rompería esa dentadura perfecta. Quiero considerar todas nuestras opciones. La gente que te disparó suele acabar disparándome a mí también. Sabes lo que va a pasar. ¿De verdad quieres solucionarlo a golpes? ¿Qué hacemos? Pelear. Lo siento, Tony. Sabes que no lo haría si tuviera otra salida. Pero es mi amigo. Yo también lo era.